Al menos tres personas resultaron heridas de bala después de que elementos de la marina dispararan al aire para dispersar una manifestación contra las desapariciones forzadas en el municipio de Zapotlán el Grande, al sur de Jalisco. Aunque se convocó a una protesta pacífica a las 16.30 horas a las afueras de la cabecera municipal, sujetos desconocidos se infiltraron para azuzar a las personas y rodear una camioneta de la marina que estaba cerca del punto de concentración de los manifestantes, sobre la avenida Gobernador Alberto Cárdenas, durante casi dos horas los marinos estuvieron rodeados por una más de 100 personas, que colocaron carteles de protesta sobre la camioneta militar, poco a poco se fueron concentrando más infiltrados y muchos de los manifestantes prefirieron retirarse, la circulación en vialidad se suspendió totalmente en ambos sentidos y las agresiones fueron subiendo de tono contra los militares, algunos hombres se subieron al cofre y techo de la camioneta y comenzaron a brincar sobre ella, otros sujetos, varios de ellos encapuchados, encaraban a los marinos e incluso les lanzaban golpes. Alrededor de las 18 horas llegó al lugar un grupo de policías municipales para intentar rescatar a los militares que ya comenzaban a recibir golpes con palos. Los municipales intentaron avanzar con escudos, pero la gente se los impidió enfrentándolos con piedras y palos, Así, mientras los policías distraían a los sujetos que vandalizaban la unidad de la marina, otro grupo de militares entró a rescatar a los ocho elementos que se encontraban rodeados. La gente trató de impedir el rescate y comenzó a lanzar piedras y palos contra marinos y policías, se replegaron sobre la avenida Gobernador Alberto Cárdenas en dirección al centro de la ciudad. Tras resguardar a sus compañeros, otro grupo de marinos regresó con las armas apuntando al cielo y comenzó a disparar para dispersar a la gente, así lograron recuperar la unidad que resultó dañada y tenía pintadas con aerosol en el cofre las iniciales del cártel de Jalisco Nueva Generación. Tras los hechos dos ambulancias de la Cruz Roja entraron a atender a los heridos, cuyo estado de salud no ha sido dado a conocer. Respecto a lo ocurrido, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, indicó que ya ya se inició una carpeta de investigación por parte de autoridades federales por los hechos ocurridos.